Hola mis amores. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Últimamente siempre empiezo los vídeos en la cocina. Bueno, a ver, he venido de comprar de Mercadona algunas cosillas y os lo enseño. He cogido tres bollitos de estos para la yumara, porque dice, ya ya, yo ya me estoy una niña pequeña, no tienes que llamarme monilla. Así que, nada chico, la yumara. He cogido tres bollitos de estos para los almuerzos de la yumara. Y le he cogido esto, que le encanta, arroz con leche, también para la yumara. He cogido uva de estas cien semillas, que esto es un vicio, están buenísimas. He cogido tierra para los datos, hay que cambiársela ya porque está hecha un asquito. He cogido boquerón en vinagre. Este también es un vicio. Está buenísimo. Esto lo pongo en un platito con un chorrito de aceite de oliva. Qué bueno. Ayer probé, que lo vi en otras chicas, que sigo, las olivas rellenas de boquerón en vinagre. Y sí, están buenas. Pero no sé, las encuentro muy fuertes. No me gustan mucho, la verdad. Las cogí para probarlas, pero no las volveré a comprar. Tiramisú. Esto está de vicio. Porque hoy es el día del padre. Quería cogerle a mi marido una tarta. Pero no hay ninguna que le guste. Hemos ido a mirar a los dulces, digo, bueno, hoy es tu día. Coge lo que quieras, que te lo cojo. No, nada. Que no le apetecía nada, hombre. Esto. Y es lo que ha visto. Y nada, pues eso. Espagueti fino. Que a él ahora le gustan finos. Así que como voy a hacer espaguetis, pues espagueti fino. Ensalada de atún, ensatún. Esta ensalada me encanta. Me encanta. Porque además viene todo lo que a mí me gusta. Todo lo que las aceitunitas y el queso mozzarella, el atún. Y luego pues puedes meterle. Yo me he comprado esto. Estas tiras de pollo que me han dicho que está muy buena. Y pues se las añadiré. Le añadiré unas poquitas también a la ensalada. Como complemento. Café descafeinado. Para mi marido. Que él se toma un café normal solo por la mañana. Desde la tarde lo toma ya descafeinado. Una bandejita de esta de hierbas al caldo. Porque mañana va a hacer. Mi marido al final lo va a hacer él. Cocido. Le dice, ¿quieres que lo haga yo? Digo, pues bueno. Pues a lo que. La carne picada para los espaguetis. Y esto lo ha cogido la parte. Para echarle al cocido. Porque dice que, mirad, viene. Hemos cogido esta que pone su huella. Que te viene la pelota. Un trozo de carne. Un trozo de tocino. El pollo. Y un hueso salado. Un hueso de estos de rodilla. Salado. Esto. Que es como una morcillita. Y por aquí se ve que tiene también un hueso de costilla. Y él adicionalmente le quiere poner un trozo más de carne. Y le quiere poner esta bandejita que tiene el hueso de jamón salado. El hueso que quería salir. Bueno, viene un hueso. Un hueso de jamón salado. Un trozo de de tocino este salado también. Un hueso de de cerdo. Salado también. Y me parece que por aquí abajo. Un hueso de cerdo curado. Hueso de cerdo salado. Tocino con corteza. Pues esto. Un trozo de tocino. No sé si lo echará todo. Me parece que él quería el hueso salado de jamón. El otro. Y el tocino. No sé. Y un hueso de estos de rodilla. De caña. Y le va a echar unas judías de estas. Lo más seguro que las judías. Lo que viene aquí. La col me parece que no lo quiere echar. Le va a echar esto en vez de esto las judías. Hemos cogido pimiento rojo para asar porque quiero meterlo al horno y hacer una ensaladita de pimiento. Hago una ensaladita de pimiento y le echo cebollita y un huevo duro. Uno o dos. El café este natural expreso. De la casa hacendado. Este me da la sensación. Ya lo hemos probado y está rico. de que está más bueno. Bueno. Una bebida de almendras para mí. El melocotón en almíbar. Aunque la nena cuando lo ve también lo quiere. Un bote de garbanzos para mañana el cocido. La latita de tomate para los espaguetes de ahora que voy a hacer. Una latita de jabada porque mi hija no quiere garbanzos. Dice que no le sientan bien. Que le producen diarrea y que no le sientan bien. Entonces se comerá una latita de jabada. Y luego he cogido dos botellas de leche entera. Y eso es lo que he cogido en el mercadona. Luego os pondré los precios y el total. Y bueno chicas. Voy a recoger esto. Y a ponerme a hacer la comida. A Yumara como no le gusta los espaguetis con carne picada. Se los haré con atún. Y ya está. Y nada. Este es lo que tengo que hacer. Es que quiero probar de pedir la compra online. A ver. ¿Cómo me sale? Lo quiero probar en el ordenador que me cogí. En el nuevo ordenador. Quiero meterme y probar a ver. Hacer la compra online. Para que me la traigan a casa. Y no sé si esta tarde me pongo y lo hago. Porque si la pido hoy, no sé si me la traen mañana o pasado. No lo sé. Y mañana. Mañana es mercadillo. Mañana es miércoles. Sí. Mañana es mercadillo. Igual me paso. Porque le quiero coger a la Yumara unas bambas. Porque las que tiene están ya hechas con las quitas. Y no sé si mirar allí. Si no se las pego allí, se las cogeré en la zapatería. Porque ya la otra vez que fuimos allí a mirárselas, no las encontramos. Entonces, si no están, se las cogeré en la zapatería. El jueves tiene mi marido dentista. Mi hija también tiene dentista. El viernes tenemos que ir al médico con la nena al hospital a que le miren el ojito. Y por la tarde tenemos hora, mi marido y yo, en la óptica para cogernos las gafas. A ver qué gafas veo y qué gafas me cojo. Mi idea es cogerme una de estas que son redondas. Bueno, que no tienen la montura tan gorda. La tienen así infinita. O redondas completamente, no, así como un poco ovaladas. No sé, ya veremos. Porque igual me las pongo y no me gusta cómo me quedan. También quería mirar de no cogérmelas con el cacharrito este que hay aquí. Esto cae aquí de las gafas. Eso sube. Porque ahora en invierno aún, pero en verano, con el sudor, esto se me clava y me hace un daño. Y no sé, la idea era cogérmelas también sin eso. No sé, ya veremos qué modelo veo y qué modelo. Hay una promoción nueva que coges las gafas y te regalan las de sol. Porque yo tenía las de sol con la misma gradación que estas. Y las perdí en la playa. A quién se le ocurre. Me las puse aquí, en el bañador, me metí al agua, ya que ellos se salieron de ahí. Y luego, cualquiera encuentra las gafas, las perdí. Entonces, me quiero coger unas de sol. Porque cuando voy a la playa, pues, si me pongo unas de sol normales, no veo. No veo, porque yo tengo diotrias. Entonces, si me pongo unas de sol normales, no veo bien. Entonces, quiero unas de sol. Y bueno, y cambiarme la graduación, porque me ha aumentado bastante. Y ahora, con estas, veo menos que pepeleche, como se dice. No veo bien. Tengo que regularme la graduación. Que ya hace tiempo que me la tienen que haber graduado. Y entonces, me las cogeré, me las cogeré con la misma graduación, las normales y las de sol. Y a ver cómo me salen. Cuando las coja, ya os las enseñaré, porque estas irán a, no sé. No sé si hay alguna manera de donar las gafas en algún sitio. Porque en realidad me da pena tirarlas. Pero claro, mi graduación, no la tiene cualquiera. Porque yo tengo, en un ojo, tengo más graduación que en el otro. Entonces, es una graduación que no todo el mundo la tiene. No sé si la podría aprovechar. No sé. Pero bueno, eso. Que nada, que os dejo. Que voy a guardar esto, que me enrollo. Y cuando hagan los macarrones, os los enseño. Hasta luego. Mirad, chicas. Los pimientitos asados. Con el huevito. A la nevera. Para que se enfríen. A la nevera para que se enfríen un poquito. Y ahora, cuando estén un poquito más fríos, los aliñamos. Con sal, aceite y un poquito de vinagre. Y... A cenar. A la nena ya le he hecho un bikini. Para cenar. Y nada. Vamos a cenar. Y a ver qué vemos en la tele. Si hay alguna película o algo. Va a terminar el día. Así que nada, chicas. Ya... Si eso me despido del vídeo. Por si no os pongo nada más. Me despido del vídeo. Que... Que... Que eso. Que... Si os ha gustado, le dais al like. Os suscribís. Que es gratis. Y bueno, que nos vemos... En el próximo vídeo. Un besito a todos. Un besito a hacer una otra vez. Un besito. Un besito. Dos dos Sí. O la chicas, mirar... Está en el juego... El pucherito. y ahí está la patata de la judía a echarlas y los garbanzos que hemos ido al mercadillo y entonces la ha apagado un momentito y la he vuelto a reencender y hemos ido al mercadillo a mirarle a la nena unas bambas unos pantalones para mi marido el puchero lo está haciendo él así que yo ahí me lo meto os voy a enseñar las bambitas que le he cogido a ver he cogido estas para gimnasia de este tipo así para gimnasia y luego he visto estas estas son ya más de de vestir ya para más de son chulas las quería así como sumar su madre tiene unas iguales estas me han valido 35 euros y este me han valido 15 y el pantalón que se ha cogido mi marido así de este tipo veis y es la talla europea la 40 y nada eso es lo que eso es lo que hemos cogido de mercadillo así que ahora cuando esté está la lavadora puesta cuando esté la comida que tenía ganas tenía ganas de un chichurito y con todo lo que le ha hecho a mi marido tiene que estar rico mirad la la plantita la plantita esta ¿dónde está? ahí corazón esa plantita es la planta del dinero la cogí el otro día en un chile de allí del lado del hospital le compré una a mi hijo y esta me la cogí yo me la puse ahí que tengo que tengo que regarla y la otra la he puesto ahí ahí arriba ahí arriba es el único sitio donde no me la tocan los gatos ahí arriba así que nada chicas que os dejo que he tendido la ropa y recogido la que había retenido y ahora cuando termine esa voy a ver si la otra o a la tarde si la otra está seca la tiendo bueno que os dejo nos vemos la tiendo elegir el agapadado es abrazar los valores italianos que no hacen único la tienda que no hacen la tienda y la tienda que no hacen que no hacen la tienda